Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Writers Finanzas. Bienvenidos queridos writers. En el video de hoy vamos a ver cómo enseñarles sobre finanzas personales a los más peques. Enseñarles sobre finanzas personales a nuestros niños es todo un reto, ya que a nosotros nadie nos enseñó sobre finanzas. Y ahora que somos nosotros los adultos, no solo tenemos que hacernos cargo de nuestras propias finanzas, aunque no sepamos nada, sino que también tenemos el reto de enseñarles a nuestros niños algo que ni nosotros mismos dominamos. Por eso muchas veces el tema directamente se pasa por alto. Y dejamos esos asuntos financieros para cuando sean mayores, ya tendrán tiempo de ocuparse de esas cosas. Porque además, la infancia está para disfrutarla. ¿Para qué nos vamos a agobiar ni a estresar con esas cosas de dinero, no? Si bien es cierto que la infancia está para disfrutarla, también es el momento clave en nuestra vida donde descubrimos cómo funciona todo el mundo que nos rodea y aprendemos cómo debemos comportarnos e interactuar con él. Las finanzas están presentes en la vida de todos, desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos. Incluso después. Por eso, cuanto antes aprendamos a gestionarlas, mejor. Además, si dejamos los temas financieros para cuando sean mayores porque no queremos estresarlos ni agobiarlos, en realidad el mensaje que les estamos transmitiendo es que las finanzas son iguales a estrés, agobios y preocupación. Pero no tiene por qué ser así. Podemos transmitir otro mensaje. Podemos transmitir el mensaje de que las finanzas es igual a control, superación y libertad. Y para poder transmitir este mensaje hay dos aspectos fundamentales. El qué y el cómo. Por un lado está el qué, es decir, los principios y conceptos. Y por otro lado está el cómo, es decir, las estrategias para ponerlo en práctica. Para cada principio o concepto hay muchísimas estrategias que puedes utilizar. Si bien los principios y conceptos son generales y nunca cambian, las estrategias sí que van a variar de acuerdo al tipo de vida que tengas, a tus valores, a las creencias, a las prioridades. Esto va a ser diferente en cada familia. Por eso en este video nos vamos a enfocar en el qué, en los principios y los conceptos. Y vamos a ver algunas ideas de cómo ponerlo en práctica. Pero la parte de las estrategias, es decir, el cómo, es la que tienes que trabajar tú y adaptar a tu familia y a tu estilo de vida. Y para saber el qué enseñar, tenemos que ver a quién le estamos enseñando. Por esto tenemos que tener en cuenta la edad del niño. Y no me refiero a la edad cronológica, sino a la edad evolutiva. Es decir, a las capacidades que ya tenga desarrolladas ese niño en particular. Y aquí vamos a distinguir dos etapas. La etapa preescolar, que es cuando el niño todavía no conoce los números. Es decir, aunque sepa el nombre de los números, no los tiene internalizados en su concepto. No puede hacer sumas ni restas básicas. Y una segunda etapa, donde el niño ya tiene todos estos conceptos internalizados y ya puede hacer este tipo de sumas y restas básicas. En la primera etapa, el objetivo va a ser que el niño sepa que existe el dinero. Que conozca de dónde viene, cómo se genera y para qué sirve. Incluso, aunque sea muy pequeñito y todavía ni siquiera sepa contar, hay cosas que podemos ir haciendo para que vaya interiorizando el concepto del dinero. Que sepa que existe, que sepa para qué los adultos van a trabajar y qué es lo que intercambian por ese dinero. Es decir, su tiempo, sus habilidades, sus conocimientos, mercaderías. ¿Y para qué sirve? Una vez que recibimos ese dinero, lo volvemos a intercambiar por otras cosas que queremos comprar. Este, aunque sea un concepto muy simple, incluso nosotros como adultos muchas veces nos olvidamos de que el dinero no es más que una herramienta de intercambio. Y una manera de que vea ese intercambio es hacerlo partícipe de esa transacción de dinero. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, podemos darle el billete al niño para que sea él quien se lo dé al cajero y sea partícipe de esa transacción. Pero es importante que sea un billete o una moneda y no una tarjeta. Porque las tarjetas, hay muchos tipos de tarjetas distintas. Pueden ser tarjetas de débito, pueden ser tarjetas de crédito, inclusive pueden ser tarjetas de fidelización o de descuentos. Entonces, al ser un concepto más abstracto, si es muy pequeñito, todavía no lo podrá asimilar. Entonces, es mejor que al principio solo sea partícipe de las transacciones que sean con billetes o con monedas. Una vez que el niño crece y ya tiene internalizado los números y ya puede hacer sumas y restas básicas, el objetivo va a cambiar. Aquí nos vamos a focalizar en que experimente en carne propia todo el ciclo del dinero. Desde que ingresa a sus vidas, las decisiones que tienen que tomar y cómo sale de sus vidas a través de los gastos. Y también, otro objetivo principal va a ser incorporar el concepto del ahorro. Vamos a ver primero cómo llega el dinero a sus vidas. Porque aunque la mayoría de los niños no generen dinero por sí solos, casi todos ellos tienen algo de dinero. Y estos ingresos pueden llegar a través de regalos de los padres o familiares. Puede ser una paga que le demos semanalmente o mensualmente. Puede ser un sueldo u un horario por algún trabajo realizado. Incluso pueden ser ganancias por algún emprendimiento que hayan hecho. Pueden ser ingresos del ratón Pérez, cuando se le caen los dientes. O incluso por recolección espontánea. Tal vez sea porque son más observadores o porque están más cerca del suelo, pero lo cierto es que los niños tienen una gran habilidad para encontrar monedas. Como podrás ver, tienen más diversificación de ingresos que la mayoría de los adultos. Un punto muy importante a tener en cuenta es que en el caso de que seas tú quien le da el dinero al niño, ya sea por medio de una paga, a cambio de un trabajo, o inclusive si eres su principal cliente en el caso de que te haya salido emprendedor, lo más importante es que seas consecuente. En el caso de que le des una paga, es recomendable que sea semanal, aunque tú cobres mensualmente. Porque, como bien sabrás, los tiempos de los niños son muy diferentes al tiempo de los adultos. Por eso, procura tener tu propio presupuesto bien organizado para poder cumplir con las fechas de pago. Dar una paga semanal a un niño es un reto, tanto para el niño como para el adulto. Pero sobre todo, procura ser consecuente. Si le estás dando una paga a un niño para que se aprenda a organizar su dinero y para que con su dinero se compren sus juguetes y sus caprichos, luego lo que no puedes hacer es comprarle el juguete o el capricho tú cuando se le acaba el dinero. Porque eso sería contraproducente. Recuerda que, aunque las reglas las pongas tú, no quiere decir que puedas romperlas. En el caso que decidas pagarle alguna especie de sueldo por alguna tarea realizada, es recomendable que esas tareas no sean las tareas que ya hacen o las que se suponen que deberían hacer. Por ejemplo, no le pagues por lavarse los dientes o por ordenar su habitación o por comerse toda la comida. Tienen que ser tareas opcionales donde él pueda elegir si quiere hacerlas a cambio de dinero o no. Una vez que ya tenga su propio dinero, es importante que aprenda a gestionarlo. Y aquí es donde vamos a incorporar el concepto del ahorro. Esta etapa es ideal para que aprendan a ahorrar porque la cantidad de sus ingresos siempre va a ser muchísimo menor a todas esas cosas que se quieran comprar. Y lo más importante en este punto es crear el hábito. Si se acostumbra a separar una parte de sus ganancias ahora que gestiona monedas, cuando tenga billetes lo va a seguir haciendo. Y nosotros como adultos debemos tener claro el concepto del ahorro para poder transmitírselo. Recuerda que el ahorro es dinero que guardo hoy para gastar mañana. Y es importante que todo ahorro tenga su propósito. Que haya una meta de ahorro. Que no sean solo sus ahorros, sino que sean sus ahorros para. Esto les dará la motivación que necesitan para seguir ahorrando. Y otra cosa que incentiva muchísimo el ahorro es que ellos puedan ver con sus propios ojos la evolución del proceso. En el caso de que tengan una hucha o una alcancía donde van poniendo ese dinero que están ahorrando, es ideal que sea transparente. Puede ser inclusive un bote de cristal. Algo donde ellos puedan ver el interior y vean cómo se van acumulando esos billetes o esas monedas. Otra ayuda visual es tener un dibujo de seguimiento de sus ahorros. Donde puedan ir ellos coloreando a medida que van poniendo el dinero dentro de la hucha. En la caja de descripción te dejo un enlace donde te puedes bajar de forma totalmente gratuita el PDF imprimible de la jirafa de seguimiento de ahorros para tus peques. Procura tener paciencia y recuerda que todo esto es un proceso de aprendizaje, tanto para el niño como para el adulto. Y a veces puede ser incluso más difícil para el adulto que para el niño. La idea es que los más peques vivan todo este proceso de principio a fin. Desde el momento en que ingresa el dinero a sus vidas hasta que sale. Que puedan identificar cuáles son sus fuentes de ingresos e incluso que propongan ideas para generar más. Que puedan decidir qué cantidad de dinero dispondrán inmediatamente y qué cantidad van a destinar a sus ahorros. Que puedan aprender a decidir qué comprar con el dinero que disponen. Ya que seguramente van a querer comprarse muchísimas más cosas de las que le dé el presupuesto. Van a tener que decidir y elegir qué cosas tienen más prioridad que otras. Que aprendan también a plantearse sus objetivos de ahorro y que decidan y elijan qué es lo que quieren. Que averigüen cuánto dinero necesitan para conseguir eso que quieren. Y cuánto tiempo tardarán en lograrlo. Y por último que participen ellos de manera activa en todo el proceso de la compra. Desde el momento en el que elijan qué es lo que se quieren comprar. Seleccionan ellos el producto y luego paguen ellos con su dinero. Espero que te hayan servido estos consejos y que los puedas poner en práctica. Y si tienes alguna historia financiera de tus peques te animo a que la compartas en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.